Y gente linda, hoy prepararemos una riquísima dieta de pollo de una manera súper sencilla. Para esta sopita utilizaremos una pechuga de pollo, dos papas amarillas troceadas, media zanahoria en rodajas, ajo y quión picado, tres ramas de apio picado y una taza de brócoli. Aquí tengo una olla con el agua a punto de hervir en el cual le echaremos el quión y el ajo picado, la sal al gusto y la pechuga de pollo. Bueno, esto lo puedes picar en el tamaño que tú desees, en mi caso yo le pongo en tiras. Tapamos la olla y lo dejamos hervir por cinco minutos. Cuando el caldito haya hervido por más de cinco minutos, ya va a empezar a tener un aroma muy agradable. En este momento echaremos el apio picado, la zanahoria en rodajas, la papa amarilla y lo dejamos hervir por cuatro minutos más. Luego incorporamos el fideo cabello de ángel. Si en un caso vas a usar una pasta corta, le pones cuando estás agregando las verduras. También le incorporaremos el brócoli en trozos. Estos dos últimos ingredientes se cocinan muy rápido. Mientras se cocina puedes aprovechar en hacer secar el orégano sobre la tapa. Yo ya suelo tener el orégano bien sequito en un frasco como esto y esto me permite usarlo con mayor facilidad en cualquier tipo de preparaciones. Dos minutos después de que agregamos el brócoli en el caldito, corregimos la sal al gusto y echamos el orégano seco. Listo, así de sencillo tenemos una dieta de pollo bien delicioso y nutritivo. Como podrán ver las verduras están en su punto y no están muy cocidas. Echamos un juguito de limón para activar los nutrientes y de paso le da un sabor muy delicioso. Ahora sí a disfrutar en familia bien calientito y mejor aún que en esta temporada que el frío, todavía se resiste a irse. Buen provecho, recuerda seguirme para que siga disfrutando de muchas más recetas bien deliciosas y súper nutritivas.